¡Vamos! ¡Vuélvete! ¡Ey! 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 ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Saltando! 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 ¡Las chicas solteras! ¿Dónde están? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Las solteritas! ¡No hay! ¡No hay! ¡Difintivamente que no hay! ¡Saben venidos! ¿O lo tienen miedo a la enamorada? ¿O qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¡Salud! ¡Salud! ¡Saltando! 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 ¡Felido! ¡Levanten la mano! ¡Saltando! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡Levanten la mano! ¡Saltando! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡Levanten la mano! ¡Saltando! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡Con la parejita de la manito! ¡S arriba! ¡De la manito! ¡S agarradito de la manito! ¡Garradito de la manito! ¡Sin compromiso! ¡Sin compromiso! Saltando así, saltando así, saltando así, saltando así Las mujeres están ganando, por Dios Claro que no levantan las manos, pero si bailan, así bailan Aunque por eso hay permiso Saltando así, levanten las manos Pa' aquí, pa' allá, levanten las manos Pa' aquí, pa' allá, levanten las manos Liberten las manos, pa' aquí, pa' allá Al fondo de los solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde son los solteros? ¿Dónde son las cervecitas? ¡Arriba, arriba las cervecitas! ¡Arriba los solteros! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y los cerveceros también! ¡Los cerveceros también! ¡Arriba, arriba las cervecitas! ¡Grupo! ¡Completo! ¡Completamente renovados! ¡Sigue soñando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue soñando! ¡Sigue bailando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y con él a nuestro Jesús! ¡Azálelo contigo! ¡Cruz Loba, cruz Loba, cruz Loba! ¡Cruz Loba, cruz Loba!